Me ha invitado a Unitech este año. Tuvimos el año pasado el placer de estar en la Villa Langostura, en el renacer de la Villa Langostura, por toda su tragedia de cenizas por la que había pasado. Y la verdad que vimos que lo del ave Fénix existe, porque estaba bellísima la villa. Y venir a casa Martín de los Andes, hoy publicaba en Facebook, empezando un día de trabajo, mandando una foto desde la habitación del hotel con este paisaje imponente con el que viven los sanmartinianos todos los días. Es realmente una bendición poder hacerlo. Rápidamente voy a tratar de contarles cuál es la propuesta de valor que tenemos desde Unitech y la misión que tenemos como compañía en las distintas áreas del gobierno en que trabajamos. Nosotros somos una empresa nacional de capitales argentinos que tiene 22 años en el mercado. Somos una empresa muy joven que se renueva todos los años. Estamos todo el tiempo tratando de que en los distintos segmentos de la industria de gobierno en la que trabajamos nos renovemos permanentemente. Un poco por toda la velocidad de los cambios que en las charlas de la mañana se estuvieron hablando. Anoche hablábamos con un conjunto de amigos acerca de estos cambios. Siempre nos juntamos en estos eventos y tenemos oportunidad de charlar tranquilamente. Y decíamos, bueno, no es una época con muchos cambios. Es un cambio de época que es distinto. Hay más chips que granos de arroz. Entonces, cuando uno tiene esas medidas, uno puede entender que lo vertiginoso de los cambios hace que algunas cosas fundamentales se mantengan en el tiempo con la premisa de que lo único que no va a cambiar es el cambio. Entonces, bajo esa premisa, los gobiernos tienen una responsabilidad muy grande para acompañar ese cambio. Porque si no, son un ancla al cambio y dejan al libre albedrío de quienes producen el cambio a dónde llegan con ese cambio. Entonces, nosotros acá trabajamos en justicia, en gobierno, seguridad, en salud y en educación. Tenemos soluciones en las distintas áreas. Y estamos en cuatro lugares de la Argentina. La compañía nació en Tandil, después en Buenos Aires. Y tenemos centros de servicios y fábricas de software en Corrientes y en San Luis. Somos 140 empleados, 140 personas que trabajamos en esto y que estamos todos los días tratando de mejorarnos y de llevar soluciones cada vez que acerquen al ciudadano a sus gobiernos. Los pilares de la sociedad inteligente y solidaria, o sea, las que distribuyen realmente lo que ocurre en una ciudad, tienen que ver con tener administraciones públicas más inteligentes, edificios más inteligentes, sanidad, seguridad, tráfico y energía. Con edificios también más inteligentes. Esta interrelación entre los sistemas esenciales de una comunidad se da entre las personas, la comunicación, las empresas, el transporte. En esto hay toda una teoría de lo que ocurre en la sinergia donde el 2 más 2 da 8, no da 4. Y en ese contexto aparece, dentro de las administraciones públicas e inteligentes, el concepto de gobierno abierto. Y he participado de muchísimos foros de gobierno abierto y donde la mirada es una mirada de un gobierno abierto tiene desde los nacimientos de la República, que son la transparencia, la colaboración y la participación. ¿Cuál es la gran irrupción? ¿Esto es nuevo para un gobierno? No. Son los fundamentos de un gobierno. Lo que decimos es que la tecnología aceleró el proceso. Otra vez el cambio de época, no una época con cambios. Este cambio de mayor transparencia, colaboración y participación, si uno no tiene un gobierno electrónico, no hay gobierno abierto desde el punto de vista tecnológico. La irrupción del 2.0, la irrupción de la conversación digital, la irrupción de esa conversación obliga al gobierno a poder conversar con sus ciudadanos. Para conversar con un ciudadano, nosotros tenemos que garantizarle un derecho fundamental, que es el derecho a la identidad digital. Porque si no estoy hablando con fakes, estoy hablando con avatares, y uno no charla con avatares, charla con personas. Se le dialoga de personas y esas personas tienen derechos y deberes que tienen que cumplir. Entonces, para que haya un gobierno abierto, el gobierno tiene que resolver muchos problemas internos. Esos problemas son la información fragmentada, insuficiente, desactualizada. Hoy, Carlos nos mencionaba muy bien todas las políticas de Open Data y sus beneficios. Pero si yo no puedo hacer una cadena de responsabilidad con la información interna de un gobierno, ¿cómo la voy a exponer? ¿Quién se hace cargo de ese data? ¿Cómo se pasa del avias data al open data? ¿Cómo se pasa sin una cadena de responsabilidad que dice, yo consumí el dato que usted publicó, y en función de eso, tomé decisiones que hicieron a mis derechos, y ahora usted me dice que eso no era así? Entonces, esa cadena de responsabilidad no puede terminar en fuente o vejuna. ¿Quién fue el que puso estos datos? Fuente o vejuna, señor. Le va a responder todo el mundo, sino hay una trazabilidad legal y documental del dato que se expone. Entonces, gran parte del tiempo los empleados se encuentran dedicadas a tareas administrativas repetitivas en función de esa fragmentación. El tiempo es consumido por una burocracia sin sentido. La burocracia tiene mucho sentido, porque es el guardián de lo público. De hecho, burocracia, la palabra significa tener la misma igualdad de acceso a las cosas. Cuando se deforma y la burocracia pasa a ser el paredón que nos impide ejercer nuestros derechos, ejercer nuestras obligaciones, eso se convierte en una burocracia sin sentido. Con uso limitado de la tecnología, con gran escasez, con expedientes viajando entre organismos y la gente, como se dijo muchas veces acá en Neuquén, que tiene muy bien el paradigma, de la gente peregrinando por organismos, digamos, para ver dónde está su expediente. Donde no hay medidas de gestión, donde lo que no se mide no se controla, no se puede mejorar. Si yo no puedo medir, no puedo mejorar. Donde un ciudadano siente una gran fluctuación porque para él, la eficiencia del Estado, por más buena voluntad que le ponga la gente, estoy en los términos de tramitación, doblegado por un Estado que me deja afuera de un montón de situaciones. Entonces ahí, ¿cómo se puede ayudar para llevar adelante esta transformación en donde muchos gobiernos hacen su autopista de información, pero terminan siendo autopistas que no tienen rampas de acceso? O sea, autopistas que uno las ve de lejos, imagínense cualquier autopista sin que tenga una rampa de acceso. Autopistas vacías, autopistas sin uso. Y hay que tener esa autopista, o sea, primero hay que hacer la infraestructura, obviamente, pero después hay que pensar muchísimo en el acceso, y el acceso es transformación de procesos y personas. No es tecnológico el problema. El problema sin tecnología no se puede hacer, pero no es tecnológico simplemente. Entonces hay que implementar soluciones de gobierno electrónico que permitan dar un gobierno abierto, basado en tres pilares fundamentales. Cualquier charla con el Estado tiene que tener un valor legal. Yo puedo empezar a generar una costumbre, tengo una ley de firma digital que tiene tanto firma electrónica como firma digital, esto va a tener que ver con el repudio de las transacciones, pero con dos grandes remos que dan foco y dirección, que son los expedientes y la identidad digital. Nuevamente, si no tengo identidad digital, voy a tener un problema a resolver que me puede generar más problemas aún si no lo resuelvo. Y eso así está bajo, basado en el rediseño de los procesos. No es lo mismo hacer un proceso manual que automático, no es lo mismo hacer un proceso pensando en la participación de la gente, no es lo mismo hacer un proceso haciendo transparencia documentada. Transparencia documentada, no basta con ser transparente, tiene que estar documentada, tiene que estar ajustada a derecho, tiene que haber una ley de procedimiento administrativo que la respalde, tiene que ser con prueba ácida frente a terceros, frente a fiscales, frente a auditorías, frente a un tribunal de cuentas. Entonces estamos hablando de cosas que es el Estado, el guardián de lo público. No estamos hablando de Coca-Cola que dice si en cinco minutos no resolvés la orden de compra, pasa al próximo estadio. No, acá tiene que haber siempre un responsable de la acción del Estado. Entonces eso es la administración de los trámites de sistemas existentes y nuevas interfaces. Y después algo poderosísimo que es la despapilización. Culturalmente el impacto es impresionante, el impacto de la despapilización. Pero para eso tengo que resguardar el acervo digital. ¿Cómo hago una ley de expurgo digital que haga durar 10 años los expedientes y los documentos que yo tengo que llevar adelante en ese Estado? ¿Y cómo garantizo los derechos expresados en la voluntad de las personas en cada una de las fojas de un expediente? Entonces de eso estamos hablando. Entonces se necesita una organización y un marco legal para que ese gobierno electrónico no sea un montón de iniciativas de tecnológicos, sino de una política que tiene su propia ideología y que dice hacia dónde tiene que ir la sociedad marcada por el gobierno, con gestión, la política da origen a la gestión, la gestión da origen a los procesos, los procesos dan origen a los procesos tecnológicos que son lo que se llama el gobierno electrónico. Pero atrás de eso tiene que haber una columna vertebral que tiene que ver con la organización y el marco legal para ese gobierno electrónico. Nosotros hemos pensado en una arquitectura donde todo lo que ven ustedes ahí en anaranjado es la amalgama de cualquier vertical de gobierno, ya sea educación, seguridad, salud, que son los expedientes. Lo que no está en un expediente no existe para el Estado. Lo que no está en un expediente no existe para el Estado. Porque los expedientes son la única herramienta que tiene el Estado para generar las responsabilidades administrativas de la gestión de gobierno. La gestión de gobierno está en la red a través de los expedientes. Por eso este sistema es el que amalgama todo lo que ocurre en cualquier vertical. Es la cinta testigo de cualquier vertical. No importa si un sistema, digamos, educativo, en donde la gestión de docentes llama a la promoción del estatuto para el docente y genera... Eso termina en un expediente. Después no importa si el sistema está bien o está mal o el dueño federó la base de datos. No. ¿Dónde está la cinta testigo que hace que un tercero pueda verificar que se cumplieron las normas, que el Congreso, es decir, todos nosotros a través de nuestros representantes, dijo que se tenía que gestionar? Entonces, esa arquitectura requiere una plataforma de interoperabilidad para pasar de este efecto espagueti que tienen en general los gobiernos, donde mandamos un web service y nos conectamos, vemos cómo accedemos a una basecita de datos, cómo la llevamos, a una arquitectura que se oriente totalmente a los servicios. Es esta arquitectura que se ve acá en la que nosotros nos basamos, que es una arquitectura SOA bien conocida, una plataforma de interoperabilidad. La única diferencia que nosotros hicimos es que nadie entiende de conectores SOA, middleware, Apache Service Mix y tanta tecnología de base. Lo que sí se entiende es si uno tiene un protocolo de expedientes. Lo que tiene Tramix es una plataforma de interoperabilidad de gobierno. Una plataforma que permita federar las decisiones administrativas y dialogar con esta cinta testigo que va a ir representando todo lo que ocurre en cualquier iniciativa tecnológica. Entonces, esa plataforma tiene los componentes de tener un gran enterprise service bus que está acá, que a través de los flujos de procesos que son tan variables como la política. ¿Cómo? Son tan variables como la política. Si la política cambia, cambia la gestión. Si la gestión cambia, cambian los procesos. Y si los procesos cambian, cambia el gobierno electrónico. Entonces, si digo, mañana sacamos la iniciativa garrafas.com, porque estamos sufriendo en determinado departamento una falta de gas, yo tengo que poder rápidamente desde el Estado hacer una ayuda asistencial que cambie un proceso del Ministerio de Acción Social para que se pueda implementar ajustada a derecho una determinada acción política. Y que quede reflejado en un conjunto de expedientes que dieron lugar a la norma, a la emergencia, a lo que haya que hacer. Nosotros tuvimos en Buenos Aires las inundaciones de La Plata. Esto ocurría todo el tiempo. Y se requerían muchos recursos públicos administrados. ¿Y por qué no llega la ayuda? Porque nadie quiere firmarlo que no tiene un proceso administrativo. Porque después quiere explicárselo a un juez. Entonces, uno dice, pero ¿cómo puede haber tanta burocracia? Porque es plata pública. Entonces, si yo no tengo esta arquitectura para cambiar ese proceso en el momento que más se necesita, no puedo seguir el ritmo de lo político. Entonces, ahí esa plataforma de interoperabilidad, ahí yo hice un pequeño ejemplo de procesos, servicios y sistemas, donde uno tiene múltiples sistemas, sean de afuera, de adentro, no importa de dónde, donde todos esos procesos van a configurarse en servicios, donde van a tomar un pedacito de cada uno de los sistemas para configurar un servicio que el Estado requiere en este momento y no en otro momento. Para llevar adelante esta arquitectura, la clave es, quiero dialogar con la gente y acercarla a la gente a través de su identidad digital. Esta arquitectura se puede hacer con firma electrónica, está muy bien, uno genera derechos, pero deja un hueco en donde se cambia la carga de la prueba. Los que son abogados lo van a entender. La carga de la prueba es una cosa muy importante. Si yo me niego a que yo participe de la transacción, si me niego a que participe de la transacción, entonces tengo repudio de la transacción. Si tengo repudio de la transacción, la gente dice, entonces seguimos con el papel. Así de fácil. Entonces, es tan importante la identidad digital que si yo no la tengo planteada, ¿cómo me puedo plantear un proyecto de especulización si no puedo garantizar el no repudio de las transacciones? Es la clave. Si yo no tengo este documento, que se basa en una infraestructura de PKI, es decir, que tiene trámites sellado de tiempo, timestamp, firma digital, dispositivos, autoridades de registro, autoridades de certificación, que la puedo tener o no, pero tengo una escribanía pública electrónica que me garantiza la identidad, recién ahí puedo pensar en, primero, tener un casillero digital. Todos los documentos que cualquiera hizo, además de que están en su expediente, están en su casillero digital. Todas las actuaciones de las cuales es responsable administrativamente, no importa en qué expediente se encuentre. Esto es algo, es mi acervo digital, es lo que yo hice en relación con el Estado. Sea ciudadano, sea funcionario, sea quien sea. Esto, además, requiere una ley. Una ley que el Estado garantice el acervo digital de este casillero. Que le dé la capacidad para llevarla adelante. Después les voy a comentar algunas implementaciones, porque esto en la teoría es muy lindo, después implementarlo requiere un cambio cultural, un manejo del cambio muy importante. A la gente no le molesta cambiar, le molesta que la obliguen a cambiar. Es así. Entonces, digo, el manejo del cambio y las implementaciones no son un tema menor. No es un tema de tengo el sistemita y lo pongo en marcha. Hay que tener la expertise para hacer la revolución tecnológica y cultural necesaria para que esto se dé. Dando una ventanilla única virtual donde yo dejo de peregrinar, voy al Estado por un único lugar que tiene múltiples interfaces, pero que puedo hacer un trámite end to end. End to end decimos nosotros de comienzo a fin. De comienzo a fin. Yo quiero poder no tener que volver. Quiero poder dejar una responsabilidad administrativa. Y abajo de todo eso, de esa arquitectura, tiene que estar el expediente electrónico que sea adaptable a todos los organismos. Cada organismo tiene su razón de ser. No es lo mismo lo que le pasa a educación, agricultura, industria, a cada uno de los elementos, permitiendo reducir la demora, liberando los organismos. Pero sobre todo, además de hacer el seguimiento y control de los expedientes y la digitalización de todo documento que venga, dando fe pública de lo que estoy mirando y certificándolo para que vaya al acervo digital, se puedan hacer todos los flujos y procesos administrativos ajustados a derecho. Eso permite tener una agenda de compromisos del Estado con su gente. La agenda política termina estando en los expedientes, aunque ustedes no lo crean. Es así de triste. Esta es la impotencia de los políticos. La impotencia es, ¿por qué no está? ¿Por qué no lo sacaron? ¿Lo tiene legales? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Bueno, todo esto tiene que estar en una implementación que permita tener reportes, informes, que completas estadísticas e indicadores de gestión yo pueda sacar, por ejemplo, la matriz de RUTE, un informe que se usa muchísimo, que es dónde están cajoneados los expedientes, quién tiene la responsabilidad administrativa, cómo puedo generar un sumario administrativo en función de no cumplir la ley de procedimiento. Todas estas cosas empiezan a generarse a partir de tener gestión. Y tiene que tener una arquitectura escalable porque nos entusiasmamos mucho. Pero, por ejemplo, una provincia como San Luis, lo vamos a decir después, pero generó en menos de un año un millón y medio de expedientes. Cuatro millones de fojas. O sea, la escalabilidad de los sistemas, los acervos digitales, los storage, la infraestructura, los data centers, los recovery centers, porque tienen que ser disaster recovery, porque yo ahora no tengo papeles. No tengo papeles. Entonces, digo, tengo que poder garantizar cómo tiene que hacer, digamos, un banco que tiene más pensado el problema por el tema de justamente manejar el patrimonio de las personas, para poder mantener a los sistemas en línea. Porque si no tengo sistemas y despapelicé, no tengo gestión. Entonces, la gestión es el sistema. Y que sea multiplataforma. Y acá se habló mucho de la ubicuidad. Nosotros por primera vez ya sacamos para todos los dispositivos, para Android, para iPhone y para BlackBerry, sobre todo BlackBerry, que se usa muchísimo. El primer dispositivo de firma digital que se une con los celulares y que es independiente de esto. Esto parece una pavada, pero cuando va un ministro caminando por los barrios y le van pidiendo cosas y él va generando expedientes, chiquito, con tres datos genera un expediente. Causa, motivo y cuál es el DNI de la persona que está llevando adelante. Y él generó una orden administrativa mientras va haciendo política, mientras va recorriendo su territorio. Esto es fundamental. Porque si yo no recorro mi territorio generando expedientes, llego y me ataca el problema número 28 que estoy cuando llego y me olvido de todos los que me pidieron algo. En cambio, cuando yo fui por el barrio y vuelvo a ese barrio, veo dónde están los expedientes. Y Doña Juana tiene dónde ir a buscar su expediente de lo que habló con el político. Entonces yo hago que mi estructura administrativa y legal empiece a funcionar como un conjunto de personas organizadas, alineadas con el objetivo político que la gestión de gobierno quiere llevar adelante. Las experiencias de implementación. Nosotros tenemos una implementación a nivel nacional, a nivel provincial, en muchas provincias, en muchos lugares. Pero acá yo mencioné y lo pusimos en nuestro informe cuando nos invitaron que el caso de San Luis, como nombraba hoy la gente de Teleespacio, es un caso especial por el grado alto de despapelización. Primero porque ganaron la lucha cultural de dejar el papel. Dejar el papel es una lucha cultural, no es tecnológica. Es poder generar una gestión muy grande del papel. Hoy hay más de 2.000 usuarios en línea, con más de un millón de expedientes, con 3 millones y medio de pases, con un millón de firmas digitales, con 500 expedientes digitales por día, con más de 900 firmas digitales por día, en donde lo que se generó acá fue una cultura de la gestión que permite medir todo el tiempo el proceso. Y se generó la infraestructura de a poco y el cambio cultural. Y esto se puede hacer. El mensaje es que se puede hacer. O sea, digo, en Latinoamérica no hay muchas experiencias de despapelización. Hay muchas experiencias de sistema de seguimiento del expediente, pero no del expediente electrónico. Entonces, por eso nos parece muy importante. Y además se animaron a ir a otras áreas, como el de las escuelas inteligentes, en donde, por ejemplo, medir la educación, hacer que 900 chicos por hora puedan rendir en paralelo los exámenes de PISA. Este año, por ejemplo, se hicieron 9.035 alumnos de tercero y sexto grado, se evaluaron y se van midiendo en física, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales, con la plataforma que Unitech personalizó para todo lo que es la escuela pública digital, basada en SACAI, que es un esfuerzo colaborativo que salió de Michigan, Indiana y Berkeley y Stanford, en donde nosotros llevamos esta plataforma y además se le dio el documento electrónico a los chicos para que puedan acceder a una red segura. La lucha contra el delito es otra de las áreas en donde nosotros hemos tenido mucha experiencia, en donde si no hay un expediente tampoco tiene sentido. Nosotros somos representantes de I2, que es como el business intelligence del crimen, digamos, en donde la investigación preliminar fiscal que hace la policía, que depende de los gobiernos, y donde genera tanto impacto político un caso, un caso que nosotros no resolvamos bien y que impacte en el dolor social por lo que implica un delito de acción pública. Si uno no tiene herramientas para la trazabilidad de todas las fuerzas policiales que llevan adelante una investigación preliminar fiscal, que generan lo que se llama el cuerpo del delito, para que un fiscal pueda actuar y para que un juzgado pueda hacer de eso una causa, no me sirven miles de cámaras de televisión, son solamente persuasivas, que no es menor, no es menor, pero de ahí a convertirlas en una prueba requieren una trazabilidad ajustada de derecho para asegurar los derechos y libertad de estas personas. Entonces digo, esto es muy importante también en donde nosotros estamos trabajando bastante. Y ahora, nosotros empezamos ahora el 5 de julio con una implementación de la primera experiencia de Historia Clínica Digital, que me parece que el derecho a la salud es un derecho de todos. El primer derecho es yo tener los datos que son míos, que los datos vuelvan al paciente. No son de los hospitales los datos, solamente. Los datos son un derecho de que yo tengo que conocer mi Historia Clínica Digital en línea y la tengo que poder contar en el momento que más la necesito, donde tengo una emergencia médica, por ejemplo. Nosotros estamos implementando ahora en 3 hospitales, 22 centros de salud, 8.000 médicos profesionales de la salud, también asociados con la firma digital. ¿Cuáles son las conclusiones? Para nosotros, en la que estamos trabajando, en el lineamiento que estamos trabajando, me están haciendo un montón de señas para que me vayan. Es el mayor consenso de estas experiencias que la estrategia del desarrollo consiste en optimizar los sistemas básicos de una comunidad para que se permita la innovación y para atraer y crear y conservar a la gente que tiene talento. Si no, se nos va nuestra gente, nuestra mejor gente, se nos va a los lugares en donde estos servicios están. Es decir, si mi gobierno no hace nada por el gobierno electrónico y por el gobierno abierto, la gente se va. Es así. Hay estudios muy importantes en que hay que focalizarse en educación, servicios públicos y demás. Esto que parece una verdad preluyo, requiere para lo que es digital un marco legal adecuado. Mire, estas son todas las leyes que hizo, por ejemplo, la provincia de San Luis en los últimos 5 años para el marco legal digital. No es menor. Una ley de pacientes de historia clínica, la decisión a firma digital, la promoción de la industria del software, la agenda digital provincial, la autorización de uso del expediente digital, la firma en procesos judiciales, la de la cédula, la defensa del consumidor, que ahora tiene todo un circuito legal electrónico y requiere estar ajustado a la de derecho a acceso a gratuito internet, la de pública. Bueno, en fin, una cantidad de leyes que acompañan el proceso de transformación. El aumento de la calificación y conocimientos promueve el aumento de los ingresos regionales urbanos. ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil. Cuando aumenta el conocimiento, aumenta el ingreso per cápita. Si aumenta el conocimiento de la gente, este grupo es el que se lleva más recursos. Lo dijo hoy Alejandro Prince. El que tiene formación le saca jugo y el que le saca jugo genera activos financieros en la economía digital. De eso se trata la sociedad de conocimiento. Por eso los gobiernos tienen esta responsabilidad tan grande de luchar contra la desnutrición digital. La desnutrición digital, o sea, primero hay que luchar contra la desnutrición, claramente. Una copa de leche, ahora, desgraciadamente, una copa de Beats and Bites es tan fuerte como la de una copa de leche. Porque si no, quedan excluidos digitalmente de acá. Estos son todos los programas de inclusión digital que, por ejemplo, Neuquén nos ha contado que ya está trabajando. Y después, que una mejor salud influye positivamente en la mejor calificación y los conocimientos. Es decir, si yo no tengo el seguimiento poblacional de lo que le ocurre en los indicadores de la salud a mi población, los líderes son sanos. Tienen salud. O sea, es interesante. Es difícil encontrar líderes que tengan problemas de salud. Los hay. Pero esta es la correlación que hizo el Banco Mundial. Entonces, conclusiones. Para tener equidad y efectividad, nosotros creemos que el acceso a la inclusión digital, el acceso digital, la inclusión, la educación digital, la seguridad basada en tecnología, los servicios de salud en línea, su historia clínica digital, y sobre todo, darle el derecho al ciudadano de tener identidad digital, son la base de un nuevo contrato social digital que los políticos y que las fuerzas políticas tienen que tener con todo el conjunto de la sociedad. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Clarísimo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.